Desde hace cuatro años me han estado preguntando esto, siempre me preguntan cuál es mi artista favorito, cuáles son mis 10 artistas favoritos o mis 20 artistas favoritos y nunca logro responder esas preguntas porque no tengo un artista favorito o 10 artistas o 20, no tengo, porque para mí sería totalmente injusto escoger a 1, 5, 10, 20, 100, me sería totalmente imposible. He escuchado música toda mi vida, ha sido parte de mi día a día, es muy complicado responder esa pregunta. Y claro, me lo hacen una y otra y otra vez porque pasa el tiempo, me descubren nuevas personas, no han visto todos mis videos de Ask CDC, no han visto todos mis videos de YouTube porque son más de mil. Y claro, siempre se quedan con esa duda, entonces yo quiero hacer este video simplemente para dejar las cosas bien en claro y decir que para mí, para los artistas, para la industria, para lo que viene siendo el arte, sería muy injusto escoger simplemente a un artista o a 10 o a 20. Yo sé que para algunas personas es posible, yo sé que hay muchas personas que tienen un artista favorito o son super fans de un artista, pero yo nunca he logrado llegar a ese punto. Es cierto que tengo artistas favoritos del momento, ¿verdad? De repente de esta semana, del último mes, del último año que escucho día a día. Hay otros artistas que he escuchado toda mi vida y por ende siempre pienso en ellos. Y este es el mismo caso para canciones, por si acaso, por eso es que no tengo una canción favorita o 10 canciones favoritas o 100 canciones favoritas porque simplemente no puedo. Además, como me dedico a hacer reseñas en YouTube, dar mi opinión, hablar de toda la industria, de la música electrónica, de la música en general, siento que sería muy injusto decir estos son mis 10 artistas favoritos y todas las personas directamente pensarían que siempre les voy a dar buenas reseñas por ser mis artistas favoritos cuando ese realmente no es el caso. Hay artistas que me encantan, disfruto un montón, pero igual puedo venir el día de mañana y decirles hey, no me gustó la nueva canción, punto y final. Pero hay algo que sí quiero hacer en este video y quizás eso provoque que haga una segunda parte en el futuro porque esto es totalmente imposible, pero lo hago ya como que por presión, ¿verdad? Como que me lo preguntan demasiado y ya quiero como que salir de eso. Les voy a mencionar aproximadamente 40 artistas que me gustan mucho, ¿ok? Que he escuchado toda mi vida, que disfruto su música. Voy a mencionar 40, lo que quiere decir que hay cientos de artistas que no voy a estar mencionando en este video por más que me encantan al 100%. Es por eso que probablemente volveré a hacer otro video de este estilo en algún futuro o espero yo no tener que hacer otro de estos porque, Dios... Pero algo es muy cierto para las personas que creen que yo solo escucho música electrónica. No, ese no es el caso. Sí, es cierto que me gusta mucho la música electrónica, pero hay muchos artistas fuera del mundo de la música electrónica que me encantan y, bueno, aquí vamos. Obviamente tengo que mencionar a Daft Punk. Son leyendas dentro del mundo de la música electrónica. Son artistas que me inspiraron a meterme mucho más en el mundo de la música electrónica, en querer ser productor, en querer aprender teoría musical y cómo sampliar y toda esta vuelta. Así que Daft Punk, obviamente, están entre los primeros. También tenemos a Justice. Es un grupo francés que también ha hecho cosas increíbles. El álbum Cross me fascina y el día de hoy es uno de los grupos que más escucho en mi día a día. También tenemos a Deadmau5. Es un productor genial, fantástico. Avicii tiene las mejores composiciones melódicas que he escuchado en mi vida. También el contenido lírico ha sido increíble. Entonces me encanta la música de Avicii. Dada Life, leyendas dentro de lo que viene siendo el Electro House. Y al día de hoy siguen lanzando canciones increíbles. Me fascina lo que hace Dada Life. De una vez voy a meter a Porter Robinson y Madion juntos en un solo cuadro, por así decirlo. Porque ambos son leyendas. Me encanta lo que hacen. Porter Robinson Nurture fue increíble. Y Madion con Good Faith también me dejó sorprendido. Pero sus anteriores proyectos también son fantásticos. Luego tenemos a Matzo. Matzo es otro artista que ha innovado muchísimo dentro de la industria de la música electrónica. Y es súper variado. Ha hecho Progressive Trance, Dubstep, Drum and Bass, Trap. Ha hecho de todo un poco. Y es algo que definitivamente puedo admirar por su parte. The Lonely Island es un grupo sin igual. Es muy único porque es un grupo de comedia. Pero que tiene un contenido lírico que es fenomenal e instrumental. Es que resaltan de montón. Así que The Lonely Island es un grupo que he escuchado por años. Sigo escuchando. Y de hecho, de los que he mencionado hasta ahora. Quizás es el que más he escuchado en el último año, por así decirlo. También tenemos a Passion Pit. Me encanta muchísimo lo que ha hecho Michael Angelico's Passion Pit en general. Es fenomenal. Me gusta muchísimo los últimos dos álbumes de estudio. Y he escuchado toda la discografía en sí. Así que cuando se trata de música indie, electrónica, Passion Pit se me viene a la cabeza una y otra vez. También tenemos a Glass Animals. Sería súper injusto hacer este video sin mencionar a Glass Animals porque ellos moldearon quien yo soy hoy en día. Moldearon mi gusto con respecto a la música. Es un grupo sin igual. Tengo que decirlo. También tenemos a Skrillex. Skrillex ha estado innovando toda su vida y al día de hoy sigue innovando. Me gusta mucho lo que hace. No lo escucharé tanto ahorita como lo hacía antes. Pero siempre estoy muy atento a sus lanzamientos. También tenemos a Zed. Me encantan sus primeros sencillos. Me encanta el álbum Clarity y True Colors. Estoy esperando su próximo álbum. No soy un enorme fan de lo que ha estado haciendo en los últimos dos años, por así decirlo. Incluso más. Pero es otro artista que siempre estoy atento de ver qué rayos lanza. Foster the People lo voy a mencionar. Pero es específicamente por su primer álbum de estudio. No soy muy fan de lo último que han estado haciendo. Pero Foster the People definitivamente moldearon cómo yo escucho mi música hoy en día. Y cómo yo veo el mundo de la música en pleno 2021. También tenemos a Calvin Harris. Es un dios del pop. Tipo toda la vida estoy haciendo pop. Hay personas que creen que él hacía música electrónica. Pero para mí, álbumes como 18 Months o Motion son pop. Porque son álbumes que se basan en la electrónica popular del momento. Y ahí hay el nombre. Pero sí, Calvin Harris me gusta todo lo que ha hecho. Dylan Francis no soy un fan de lo último que ha estado haciendo. Tipo lo último que ha hecho. Me ha parecido bastante decepcionante. Pero todo lo demás ha estado conmigo toda mi vida. Es un artista lleno de personalidad. Es un artista único. Es todo un actor además. Dylan Francis eres un loco. Me encanta lo que haces. Galantis me gusta muchísimo. Pero no me gusta lo que han estado haciendo desde su último álbum de estudio. Entonces eso sí como que me rompo un poco la voz y todo. Tipo me quedo... No puedo creer lo que está haciendo Galantis ahorita. Pero primer álbum de estudio. The Aviary también. Son álbumes que me fascinan. Y sus remixes son fenomenales. Don Diablo también me gusta muchísimo. Después del álbum Future sí como que empezó a bajar la calidad. Y lo que ha hecho en los últimos dos años también ha estado medio débil en comparado a lo que hacía antes. Pero siempre estoy atento de lo que lanza. Alice in Wonderland es una reina en lo que viene siendo el trap y la electrónica en sí. Rez es una reina dentro de lo que viene siendo el mid techno. Así que tenemos ya dos reinas. Nero los llegué a ver en vivo muchos años atrás. De hecho fue uno de los primeros shows que yo llegué a ir. Y Nero simplemente han estado en mi día a día desde hace años. Así que Nero, yes. Kill the Noise es un loco también. No sé qué decirte de Kill the Noise. Es simplemente un artista muy innovador, único dentro de la industria. Al igual que Feed Me. Feed Me es otro artista que disfruto al 100% por su electro o sus tracks más melódicos. O simplemente lo que sea que hace. Tipo Feed Me es muy completo. Ahora incluyo a Sweet Shows Mafia. Y cuando hablo de Sweet Shows Mafia estoy hablando de Axl, Steve Angelo e Ingros. O sea, tipo, ellos tres, tanto sus proyectos personales como los colaborativos, han hecho un trabajo fantástico. Me encanta lo que hacen. Panic at the Disco es más que nada por Brandon Murray. Es todo un cantante y me gusta mucho lo que ha hecho. Su último álbum fue muy bueno. No he escuchado lo último, último. Pero sí soy muy fan de sus primeros proyectos. Y el álbum donde tenemos Hey Look My Mate. O Saturday Night. Oh, Dios mío. Es que de verdad Panic at the Disco es buenísimo. Flume es un rey en lo experimental. Así que Flume, de verdad, te adoro. Caigo, de verdad que con Golden Hour y lo que lanzó después de Golden Hour, no he conectado mucho con él. Pero primer álbum de estudio, segundo álbum de estudio, de verdad que me encantó. Yo lo escucho desde Firestone, quizás... No, no. Antes de Firestone no, porque Firestone fue una de las primeras. Así que yo no escuché Epsilon cuando salió. Pero sí, Firestone y toda esa época me la escuché, la disfruté. Pero sí como que me desconecté bastante de él desde, diría yo, principios 2010 y... No, 2020. 2020, principios 2020 medio me desconecté con él. Pero igual es un artista que está entre mis favoritos cuando se trata de Tropical House. Más o menos me pasa lo mismo con DJ Snake. Yo, de verdad, que me considero una persona que disfruta mucho de DJ Snake. Yo lo llegué a ver en vivo, he disfrutado mucho de sus proyectos. Lo último, no he conectado mucho con él, pero yo sé que más adelante seguro lanzo una canción ahí que me deja todo loco. De hecho, su última colaboración con Selena Gomez me pareció brutal, así que ya. Linkin Park. Mira, Linkin Park. Yo no sé qué decirte. Linkin Park es uno de esos pocos grupos rockeros así bien locos que yo escuchaba una y otra y otra vez en mi infancia. Y al día de hoy sigo escuchando, de hecho, el último álbum donde tuvimos a Chester Bennington. Y sí, es simplemente un grupo muy mágico. Cascade, siempre estoy pendiente de lo que lanza, así que yeah. De horror, siempre estoy pendiente de lo que lanza. Me encantó su álbum de estudio, es fenomenal. Lo llegué a conocer en persona, lo llegué a abrazar de horror. Todo lo que ha hecho Diplo es arte, punto y final. Incluso las canciones niches, malas, basura que ha hecho. Tipo, para mí son arte, no sé qué decirte. Es como que Diplo es un artista muy completo. Yo creo que lo que me gusta de Diplo no es la música, sino la personalidad, como es él. Ahí incluyo también a Mayor Lazor. Tritonal, cuando se trata de Progressive Trans, lo chequeo. Cuando se trata de Progressive House, lo chequeo. Tritonal está ahí a tope, tope. Flux Pavilion también. De verdad que me encanta todo lo que ha hecho Flux Pavilion. Voy a incluir a Virtual Soft, por más que sea Porter Robinson. Tipo, lo voy a hacer, punto y final. Me di cuenta que no he mencionado a los Chainsmokers. Adoro a los Chainsmokers, así que esto no estaba planeado. Se me había olvidado crear a los Chainsmokers, lo que demuestra que estos videos no los puedo hacer. Porque simplemente se me olvidan todos los artistas que me gustan de un día a otro. Pero sí, adoro a los Chainsmokers. Los llegué a ver en vivo. Los sigo desde sus periodos de remixes, cuando ni siquiera lanzaban tracks originales como tal. Mucho antes de Selfie, después de Selfie. Tipo, los he escuchado toda mi vida. Así que los Chainsmokers, yes. No me gusta para nada lo que hizo Sanjolo después de su Extended Play, de Stay Vibrant. Pero de resto, todo lo que ha lanzado, me gusta sus remixes. Me gustaba mucho su personalidad. Ahorita no tanto porque pareciera que se volvió TikToker. Pero Sanjolo está ahí arriba. Studio Key es todo un genio. No sé qué más decirles. Dion Timer tiene demasiado potencial. Yo creo que va a llegar muy lejos dentro del mundo de la música electrónica. Creo que era bonito. Es uno de los grupos más raros que he escuchado en toda mi vida. Pero sí, tengo que incluirlos. Y tengo que incluir a Selfie Tucker, que también se me había olvidado meterlos en esta lista. Pero nuevamente, eso demuestra que no debería estar haciendo esta lista en primer lugar. Tiny Meat Gang es básicamente The Lonely Island. Pero un poquito más serio y con mejor producción, me atrevería a decir. Pero sí, Tiny Meat Gang. Y Hobo Johnson. Me gusta mucho su primer y segundo álbum de estudio. El último me pareció malísimo. Los últimos sencillos me parecieron malísimos. Pero igual lo voy a incluir porque es un artista sin igual. Y ahí lo tienen aproximadamente 40 artistas o más. Que he disfrutado un montón o disfruto a montón. Hay periodos de tiempo en donde los dejo de escuchar. Hay otros en donde vuelvo a escucharlos. Pero estos siempre han sido muy consistentes. Se me ocurren ahorita 10 o 20 más que no mencioné. Pero es que como les digo, yo pudiese estar semanas, meses, años preparando este video. Y eso quiere decir que nunca llegaría a salir. Porque siempre sentiría que es como injusto. Está fuera de mi control. Pero al final del día, me gustan mucho ese artista. Y yo creo que eso es lo especial. Que no me quedo con solamente 10 o 20 o 100 o 200. Sino que siempre estoy escuchando distintos artistas. Distintas canciones. Distintos géneros. No me quedo una sola cosa porque siento que es medio matar la magia de la música. Pero bueno, si te pareció interesante este video. Lo disfrutaste. Te divertiste. Lo que sea. Comenta absolutamente cualquier cosa. Sería genial. Y nos veremos en el próximo video. Goodbye.